a las cinco. Un crimen en la zona sur de Corpus Christi vuelve a plantear preocupaciones sobre las actividades asociadas con las salas de juego. Buenas tardes, les saluda Nina Martínez, gracias por acompañarme. En horas de la madrugada, un tiroteo en una sala de juego dejó como saldo un muerto, causando conmoción entre personal y dueños de negocios. Esmeralda Zamora habló con algunas de estas personas y nos acompaña con sus reacciones y más detalles sobre lo ocurrido. Buenas tardes, Esmeralda. Buenas tardes, Nina, así es. Hoy en la madrugada en la sala de juegos Lucky Star, un intento de robo, dejó a un muerto. Hablé con varios comerciantes quien me dicen que este tipo de crimen no les sorprenden. Oficiales nos dicen que un empleado le disparó al sospechoso. Varios propietarios con los que hablé pidieron mantener el animato. Ellos dicen que este tipo de negocio les está afectando negativamente y bajando clientela. También expresen que no es la primera vez que pase algo como esto. Mucha gente camina alrededor de aquí y vienen a nuestra ventanilla pidiendo cambio y también he visto prostitución. Esto hace que mi negocio se vea mal. Ella dice que quiere que oficiales locales hagan algo al respecto. Este ha sido un problema en curso en la ciudad de Corpus Christi que puede ser relacionado a la falta de regulaciones en este tipo de establecimiento. Reportando para Telemundo Corpus Christi, Esmeralda Zamora.